La plantilla yo quiero que sea una plantilla con calidad, con hambre. Nosotros este año vamos a tener que salir a ganar todos los partidos. Por lo tanto necesitamos gente capaz de generar ese juego para ganar partidos, de tomar riesgos. Necesitamos estar cubiertos atrás. En fin, yo estoy seguro, porque lo vengo hablando casi casi a diario, de que aunque ahora mismo aquí la situación está un poquito parada, se está trabajando mucho en la plantilla. Yo voy a tener opinión en cuanto a los jugadores que conozca, pero la tipología de jugador para el equipo sí la he dejado clara. Bueno, pues a partir de ahora vamos a ir trabajando en conseguir los mejores jugadores para que se adecuen a la idea.